Hola buenas hoy les traigo un video diferente pero les va a servir a todos ustedes porque les traigo un instructivo o pdf de un spader bike o en español mejor bicicleta deslizadora y en este set que es la nave microfilter de boba fett o el set 75344 pero bueno comencemos y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver comenten si quieren parte 2 será de la 501, o otro de BobaFeed comenta y suscríbete y dale like porfa para que lleguemos a los 2000 suscriptores bueno adiós, nos vemos en otro video chicos y chicas. Gracias por ver el video.